La Búsqueda Interminable Pero en el proceso de esta carrera sin fin, la mayoría pierde lo más valioso que el ser humano puede tener, la salud. Tratar de comprender al 100% las causas que originan las enfermedades y cómo controlarlas ha sido motivo de estudio de miles de científicos a lo largo de muchos años. Se ha establecido que las causas más comunes de muerte son las enfermedades crónicas y degenerativas, como trastornos circulatorios, infartos, cáncer, diabetes, artritis, problemas respiratorios y varios trastornos inmunológicos que autodestruyen nuestro cuerpo. Queremos darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Qué alegría, qué gran bendición que hoy usted nos acompañe. Aquí, en los centros Natura Health Center, estamos siempre muy alegres, muy contentos y con el deseo de comunicar. Eso es lo que nos atrae en todo esto, comunicar principios, verdades que hoy podemos aplicar para nuestras vidas y tener la plenitud de la vida. Así que, bienvenidos. Estamos aquí en el programa Salud y Bienestar Sin Límites y también, bueno, siempre con la amable compañía del Dr. Quirós. Un saludo para cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven en diversos lugares, en diversos medios. Y estamos aquí en nuestro programa Salud y Bienestar Sin Límites con el objetivo de poder llevar un programa sencillo, práctico y que sea de muchísimo beneficio para cada uno de ustedes. Entonces, esperamos de que los consejos que nosotros demos aquí, usted los ponga en práctica y que se conviertan en un estilo de vida saludable para usted. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hoy vamos a hablar, estamos hablando acerca de las infecciones, recuerden, hablamos de las infecciones del sistema nervioso, hablamos también de infecciones de nuestro sistema respiratorio y hoy vamos a hablar acerca de las infecciones gastrointestinales, bueno, realmente son infecciones y de una u otra manera, esto viene como consecuencia de bacterias, hay virus, pero tienen muchas incidencias y a veces dominan muchas veces toda nuestra vida. Cuando hablamos de infecciones gastrointestinales, bacterianales o virales, justamente nosotros, bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza es la diarrea, ¿verdad? Así es. Eso es lo primerito, ¿no? Pero hay mucho, mucho y hoy vamos a comentar muchas, muchas acciones, por ejemplo, vamos a hablar acerca de la candidiasis, por ejemplo, es una gran infección, vamos a hablar hoy, si Dios nos permite y el tiempo nos alcanza, del licobacter pylori, bueno, vamos a hablar, así que doctor, estamos muy listos, muy animados. Claro que sí, yo creo que es muy importante tratar este tema, porque el sistema digestivo, ya vimos nosotros el tracto respiratorio y sus infecciones y la importancia que tiene. En segundo lugar, yo pondría al tracto digestivo, ya que son nueve metros de largo, ¿verdad? Prácticamente es una cavidad, este, donde pueden haber muchos tipos de infecciones y como en todos los casos, las infecciones siempre van a ser bacterianas, virus, hongos, micobacterias y en este caso, muy común, los parásitos. Así es. ¿Verdad? Muy común. Nosotros podemos tener infecciones de nuestro tracto digestivo en cualquier momento, ya sea porque comemos un alimento que esté contaminado, contaminado, sí, con un microorganismo infeccioso, podría ser un vegetal echado a perder, podría ser algún alimento animal, un huevo, leche, carne, un queso que esté echado a perder. Podemos nosotros, este, contaminarnos con el agua que tomamos. También. O una bebida X, ¿no? Imagínese usted pasa por un lugar, yo me acuerdo, y lo digo esto a forma de experiencia, me acuerdo que un señor, íbamos manejando, viajando de la Ciudad de México a Cuernavaca, y allí hay un lugar que se llama Las Marías, ¿ok? En las montañas, así. Ya cuando usted va a entrar al estado de... ¿Se acuerda que estuvimos ahí en Las Marías? Sí, en Las Marías. Ahí estuvimos. Claro. ¿De acuerdo con Erick? Pasamos por ahí, sí. Sí, en uno de esos viajes que hice por ahí, entre México y Cuernavaca. Muy lindo viaje ese. Un lugar muy bonito. Un señor nos dijo, miren, vamos a comer en Las Marías. Yo, desde que llegamos al lugar, vi todos los tacos que hacen de diversas cosas allí, ¿no? Sí, es cierto, sí. De cuajada, de... De chicole. De huitlacoche, y de todo hay allí, ¿no? Entonces, le digo, me da este... Dice, ¿de qué quiere? Quiero de huitlacoche, de este. Entonces, la señora agarra una manta y espanta el montón de moscas, ¿verdad? Y agarra, y me pone las tortillas, y le digo, no, ya cambié de parecerle. Quiero de aquello que está tapado allá. Pero yo me imaginé, desde que vi las moscas y todas las cosas, dije, aquí vamos a comer bien, pero nos vamos a enfermar. Sí, claro. Y se lo dije a mi compañero que iba conmigo, y le dije, mira, esto se ve muy bueno, pero yo considero que nos vamos a enfermar. Nos va a dar algo, algo nos va a dar. Claro. Dicho y hecho. Vamos a probar el sistema. Sí, vamos a ver qué tan fuerte tenemos el sistema digestivo. Dicho y hecho. Ya cuando llegamos a Cuernavaca, teníamos diarrea, vómitos. De todo. Dolor, cólicos y de todo. Todo comenzó con un dolor. Sí, claro. Un dolor fuerte. Claro, algunas bacterias, nos enfermamos en ese lugar, ¿verdad? Pero se come muy bien, eso sí. Pero hay que tener el sistema digestivo muy fuerte, ¿ok? Muy, 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 muy fuerte. Para poder aguantar. Es cierto, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, el sistema digestivo depende mucho de lo que es la higiene alimentaria. ¿Estamos de acuerdo? Y muchas veces nosotros no tenemos cuidado en la higiene alimenticia. La gente cree que el refrigerador nos protege de las bacterias. Y no, en el refrigerador se pueden desarrollar muchísimas. Fíjense que hay gente que hace alimentos y no los tapa bien. Y los deja en el refrigerador abiertos. Desde que usted deja un alimento puesto en el refrigerador, aunque esté en ambiente frío, eso desarrolla bacterias, ¿ok? Bacterias, sí. Entonces, no hay que estar, consejo número uno, hay que cuidar la higiene alimenticia. Mantener nuestra higiene. ¿Ok? Lavar bien las manos. Lavar las manos cuando se va a preparar alimentos. Hay que desinfectar los alimentos y las verduras con agua, con bicarbonato de sodio, ¿ok? Y hasta unas gotitas de cloro en el agua donde usted va a remojar las lechugas y las espinacas o lo que se va a comer en una ensalada. Esto es bien importante que nosotros lo digamos. Muy bien, claro. Muy importante. Para empezar, ¿verdad? Porque nos podemos infectar del sistema digestivo muy fácil con la comida y con lo que tomamos. ¿Estamos de acuerdo? Muy, muy importante. Muy importante partiendo de ahí. Ahora, ahí es donde nosotros lo llamamos las toxinfecciones. Las, eso. Justamente, mal cuidado. Sí, las toxinas. No tener la salud de vida. Todo eso prácticamente. Ahora, bien importante también, bueno, el doctor ya habló de los alimentos. El agua, por ejemplo. Una calidad de agua es excelente, pero en los países subdesarrollados, en nuestros países, no existe nada de eso, doctor. Realmente ahí es donde tenemos problemas cuando viajamos realmente, ¿no? Sí, fíjese usted cuántas enfermedades o de cuántas enfermedades nosotros nos liberamos, por ejemplo, porque las condiciones de vida para la humanidad han cambiado mucho. Sí. La gente ahora pues tiene servicios sanitarios, hay drenaje. Sí. ¿Verdad? Antes las infecciones, por ejemplo, de hepatitis eran tan comunes, porque el hígado es parte del tracto digestivo, ¿verdad? Sí. Era tan comunes, por ejemplo, porque la gente comía alimentos contaminados con heces fecales, porque usaban letrinas o iban a hacer sus necesidades en el campo. En la calle. En la calle, en el monte, nada más, ¿verdad? Y no se lavaban las manos y no teníamos, este, vaya, por ejemplo, aquí en California tenemos la bendición de que tenemos agua caliente corriendo por las tuberías, ¿verdad? Y fíjense que el simple hecho de cambiar la temperatura a ciertos grados en el agua ya mata bacterias. Ya cambiamos, sí. Ya cambia, ¿verdad? Lavarse las manos con agua tibia y jabón ya cambia todo, ¿ok? Hay muchísima gente que no tenía esas prácticas. Por ejemplo, en nuestra niñez, ¿verdad? Era otro mundo. Bueno. Nosotros nos íbamos a bañar. Muy felices. Y cada ocho días, ¿verdad? Hay que ser francos. Cada ocho días porque era domingo o era sábado y había que ir a la iglesia, ¿no? Pero si no, lo único que nos vayaba era una tormenta cuando nos caía, ¿no? No, pues la verdad es que... Bueno, bonito, buena vida. Yo le digo, usted es muy buena vida, pero hoy estamos más expuestos. Bueno, vivía uno más antes, ¿no? Pero fíjense lo interesante. Y qué bueno que estamos haciendo memoria de esto. Porque nuestro sistema inmune se adaptaba a esa gran contaminación. Al ambiente. Al ambiente. Hoy, una persona que está, digamos, muy cuidadita y tiene menos contacto a esas bacterias y esos virus y esos parásitos, aquí en donde vivimos, se va de vacaciones a nuestros países, a esos ambientes, solo enfermarse va. Y miren, me cuento una anécdota, ¿no? Llevo a la casa, pues obviamente no, allá no hay cuidados, no hay higiene. Viene realmente, voy allá y viene mi mamá y ya me sirve el plato, ¿no? Ajá. Y quedo viendo al plato, ¿no? Pues uno, uno, como dice, ¿no? Agarramos ciertos microorganismos de defensa a veces, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, yo, bueno, hay que orar, ¿no? Claro. Aquí hay que orar, doctor. Sí, claro. Pero realmente, y le digo más, pero me dice, ¿y por qué con tanto asco? Me dice, ¿no? Mi mamá, a ver, a que llegue enojada, ¿no? Como que si no fueras indio, me dice, ¿no? Pero el indio, el indio, el indio cambió de costumbre. Ya vieron, es muy agringado. Ya agringado prácticamente. Sí, es una gran verdad. A eso le tenemos grandes problemas. Bueno, para contrarrestar esos problemas, por eso son las infecciones, por ahí comenzamos, ¿no? Buen agua, higiene, todo eso. Pero también, doctor, por ejemplo, muchas veces, todo eso, esas infecciones, increíblemente se están haciendo crónicas en nosotros, más cuando venimos de esos países, ¿no? Es cierto. Y no, nosotros no hacemos, no utilizamos, por ejemplo, yo le pregunto a usted hoy, ¿hace cuánto tiempo usted se desintoxicó? O la gente, pongámoslo de esta manera, usted vive en este ambiente que a veces tiene mucho cuidado, más higiene. Recuerde, su población bacteriana está adaptada a este ambiente. Ya en este momento. Cuando usted lo lleva a un ambiente diferente donde hay otras bacterias, usted por el simple hecho de cambiar a ese ambiente, tomar esa agua con otros microorganismos, usted se va a enfermar. Definitivamente. Del tracto digestivo. Estamos de acuerdo. Por eso es muy importante orientar a las personas de qué cuidados tener para evitar y contrarrestar las infecciones del tracto digestivo, que es muy importante. Definitivamente. Y me llama la atención también eso, doctor, por ejemplo, muchas veces nosotros resultamos con ciertas infecciones, por ejemplo, como hemos hablado, la candidiasis, el licobacter pylori, por ejemplo, cuando tomamos mucha leche allá en nuestro país, el queso, la cuajada, todo eso, ¿no? Y venimos a este país y aparentemente, yo le voy a decir a usted, eso como que se elimina, ¿verdad? Aparentemente. Pero, ¿saben una cosa? Cuando pasamos los 40 años, doctor, como que esas cosas comienzan a florecer, ¿cómo está este asunto? Bueno, lo que sí le puedo decir es lo siguiente, las infecciones del tracto digestivo todas son oportunistas. Muy oportunistas. O lo agarran a usted deshidratado, desnutrido, ¿verdad? Del sistema digestivo. Muy buena respuesta. Qué gran verdad. Ahora, mire este detalle. Pues supuestamente, ¿verdad? Allá estábamos desnutridos, aparentemente, con una serie de condiciones. Pero cuando venimos aquí, recuerde usted, venimos aquí, ¿qué sucede? Allá escasamente comíamos carne, doctor. Sí, claro. Escasamente, pero comíanos, por ejemplo, bueno, el quelite, comíanos, bueno, nosotros le decimos macuy, ¿cómo le decían ustedes? La zarzamora, por ejemplo. Sí, la zarzamora. No, olvídese, eso es exquisito realmente, ¿no? Y uno está adaptado ya al ambiente bacteriana de allá. Así es. Sí, ¿me entiende? Ahora viene a Estados Unidos, ahora son los grandes buffets. Sí, ahora tiene un problema usted. Muy serio. Por ejemplo, usted se puede enfermar importando, vamos, me puede pasar a mí, le puede pasar a usted, o un señor de Centroamérica o de México, quiere comer la crema que se produce allá. La salvadoreña. La salvadoreña. Y dice la gente, ah, esa que es amarillita y espesa, ¿no? Así es. En los platanitos fritos y qué rico, ya da hambre, ¿no? Ya da hambre, ¿no? Ok, entonces, claro, imagínese, ¿dónde hicieron esa crema? Sí, ahí está el punto. ¿Y cómo la hicieron? Sí. Por ejemplo, esa crema es amarilla porque tiene, y yo le voy a decir, y la gente se va a reír con lo que estoy diciendo, pero yo sé cómo se hace eso, ¿ok? Eso, lo que menos tiene es leche. Fíjense, sí tiene leche. Claro. Pero lo que más tiene es glicerina. La glicerina, correcto. Tiene glicerina y también tiene formol. Siempre que hace formol, ¿no? Y usted sabe lo que hace el formol, ¿verdad? Y el veneno. Es un veneno. Sí, para las ratas. Claro. El formol, bueno, es para que no, para conservar cadáveres también, ¿verdad? Sí, claro, formol para... El formol se le echa en una proporción pequeña a la glicerina y a la leche para hacer la crema amarilla salvadoreña y hondureña porque también la hace allá y guatemalteca, ¿ok? Para el formol se le echa para que no se pudra, ¿ok? Y entonces usted bien contento aquí en California dice, tengo que comer la crema de mi país. Saladoreña. Que viene hasta con la bandera de mi tierra, ¿no? Y entonces usted le se come eso y a los pocos días o a las pocas horas una infección intestinal. Y la gente dice, no sé. Y muchos van a dar a la emergencia. Claro. Porque se comieron algo que venía cargado con unas bacterias de otro país, de otro ambiente, ¿ok? Y lo intoxicó. Sí. ¿Estamos de acuerdo? O dice usted, quiero comer camarones de México, ¿no? Y esos camarones vienen ya infectados y le causan una intoxicación intestinal aquí a la persona. Nosotros entonces podemos comer cosas intoxicadas aquí o traerlas de nuestros países. Y aquí nos intoxicamos. Y una de las infecciones más comunes es el licobacter pylori. Eso. ¿Ok? El licobacter pylori. Yo creo que vamos a hacer nuestro próximo segmento. Queremos tratar el licobacter pylori y la candidiasis. Dos cosas por lo menos. Dos cosas por lo menos. Dos cosas por lo menos. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Para tratar de entender la salud de nuestro cuerpo, debemos estudiarlo a nivel celular, ya que nuestro cuerpo está compuesto de millones de células. A este nivel podemos establecer cuatro causas principales de enfermedad. La intoxicación celular, ocasionada por los tóxicos que ingerimos con nuestros alimentos, el agua y el aire contaminado. Los medicamentos, los químicos y las radiaciones. La desnutrición celular es la deficiencia de uno o más nutrientes ocasionada, principalmente, por los malos hábitos alimenticios y una dieta desbalanceada. La desnutrición celular puede ocasionar trastornos que afectan a todos los órganos de nuestro cuerpo. La desactivación celular es el resultado de las primeras dos causas y se manifiesta a nivel de los órganos y sistemas de nuestro organismo. La desactivación celular se explica como una enfermedad que se diagnostica a través de un órgano o un sistema que no está funcionando apropiadamente o está desactivado. Muy bien, estamos listos. Que bendición nuevamente, seguir aquí en sintonía y más que todo en el programa Salud y Bienestar Sin Límites. Acuérdense, estamos hablando acerca de las infecciones y específicamente las infecciones de nuestro tracto digestivo, infecciones intestinales. Bueno, nueve metros hablamos, ¿no? Qué gran extensión. Hay que cuidarlo. Así como hablamos en el programa anterior, cuidar nuestro sistema respiratorio, hoy tenemos que cuidar esos nueve metros que tenemos nosotros. Y yo le voy a decir a usted, son nueve metros. Que a pesar de que yo no sé cuánto tiempo usted lleva viviendo aquí en este país, que es un país realmente con todas las cosas, con todas las leyes de salud al día, con todas las grandes condiciones de higiene, realmente es impresionante. Pero hay algo todavía en nosotros que ahí está y no lo hemos sacado. De eso vamos a hablar hoy acerca del licobacter pylori. ¿Qué es el licobacter pylori? Vamos a ver, ya vemos que es una infección. Pero ¿de dónde viene todo eso, doctor? Bueno, el licobacter pylori es una bacteria gran negativa, ¿ok? Es una bacteria que causa una inflamación crónica en el tracto digestivo, principalmente en el estómago, en el duodeno, pero también puede pasar al intestino delgado y al colon, al intestino grueso. Y es el principal causante de úlceras, ¿ok? En el tracto digestivo. Yo considero que un 90% de la población tiene el licobacter pylori. Muy importante. Lo que pasa es que no todo mundo manifiesta la infección. Pero se va a manifestar la infección en cualquier momento de su vida o en episodios temporales, ocasionales. ¿Ok? Cuando se le cae el sistema inmune. Cuando el sistema inmune se deprime. Se deprime. Y baja la guardia y entonces esta bacteria se manifiesta con una cantidad tremenda de signos y síntomas de enfermedad. El signo más común del licobacter pylori viene siendo la inflamación. Pero en muchas ocasiones hay gran producción de gases y lo que se llama el blotting, o sea la llenura excesiva. La gente come y siente como que se llena de gases o los intestinos, el abdomen se le inflama. La gente dice me pongo como tambor. Y hay gente que hasta toca sus canes. Suena, ¿no? Suena, suena hasta el tambor, ¿no? Las náuseas y los vómitos. Bien comunes principalmente en los jóvenes. Fíjense que interesante es esto. Jóvenes con el licobacter pylori comen y tienen náuseas y tienen vómitos muy seguido. Dolor abdominal. Esos dolores que son como profundos, fuertes en el abdomen. Muchas veces pueden haber náuseas y vómitos con sangre. ¿Ok? Vómitos con sangre. Otra cosa que es bien común en la persona que tiene una infección del licobacter pylori es que tiene fatiga. Y una fatiga crónica. Un cansancio tremendo. Otra cosa es mala digestión. La persona no digiere bien y siempre anda erutando. Y muchos gases y mucha repetidera. Y puede haber también reflujo gástrico ácido en las noches cuando está durmiendo que le escapa de ahogarse. ¿Ok? Otra cosa es que va a haber anemia en la persona. ¿Ok? Anemia. Porque al haber fatiga, inflamación y mala digestión, la persona pues no tiene buena nutrición y al estar desnutrido va a producir menos glóbulos blancos y como tiene una inflamación crónica en los intestinos, el conteo de glóbulos blancos va a estar bajo. Va a estar muy bajo. Va a estar bajo y también va a tener anemia. Páremos un poquito ahí. Muy bien. Bien importante, doctor, lo que estamos hoy viendo. Mire, muchas personas hoy en día tienen ese gran problema de anemia. Sí. Y no saben... ¿De dónde? ¿De dónde? Muchos, muchos. De hecho, en la familia hay algunos en este momento y no saben. Ya le hicieron pruebas, muestras y tantas situaciones. Y no saben. ¿Qué importante es eso? ¿Qué es lo que es? Un problema... De infección. De infección. En el tracto digestivo. En el tracto digestivo. Y nadie lo va a descubrir, ¿verdad? Y fíjense lo interesante. ¿Por qué tres razones puede haber anemia por la infección de H. pylori? Y yo se las doy ahorita mismo. Número uno. Usted tiene mala digestión. Sí. Y al tener mala digestión, usted está desnutrido. Porque somos lo que comemos, pero también somos lo que digerimos. Y si no digerimos bien, nosotros estamos desnutridos. Así es. Los alimentos en un tracto digestivo inflamado, eso se llama mala absorción. Hay mala absorción de nutrientes y de minerales principalmente. Y al haber mala absorción en el tracto digestivo, usted va a tener anemia. Y puede tener una anemia crónica que no tiene explicación. No tiene explicación. Y el médico le dice, no encuentro la causa. Y la otra razón es que usted al tener una infección crónica, hay mucha muerte de glóbulos rojos y glóbulos blancos en querer combatir la infección. Y el sistema inmune va a estar activado y por lo tanto va a haber una muerte mayor de células sanguíneas. Y eso le va a llevar a una anemia. Y la otra razón es que pueden haber, principalmente cuando hay dolor, es que puede haber un sangrado imperceptible. Usted está perdiendo sangre a través de los intestinos que no se nota. Porque la sangre, para que se llegue a notar un sangrado intestinal, tiene que haber, digamos que las heces salgan color negro ya. Ese es un sangrado que usted lo nota. ¿Verdad? Pero muchas veces la persona está defecando sangre sin darse cuenta. ¿Me entiende? O sea, es un sangrado imperceptible. Pero como hay úlceras o micro úlceras a lo largo de todo el tracto intestinal, usted está teniendo un sangrado que le está bajando el conteo de eritrocitos y de sangre. Y la persona se pone pálida y está con anemia. Y cuando hay anemia, obviamente va a haber fatiga y debilidad en la persona. De hecho, doctor, de cada 10 personas, 7 tienen ese problema. ¿Y sabe una cosa? Y no se dan cuenta. Sí. Pues es que el tema es el siguiente. Yo creo que 7 sí se dan cuenta, pero hay otros 30% que no se dan cuenta. Para llegar a un 100% casi de las personas que tienen el problema del licobacter pylori. Yo me he encontrado a lo largo de todos estos años, que he estado yo ayudando a muchas personas. Me he dado cuenta que como un 80% de la gente padece de trastornos digestivos y todos están relacionados a la infección del licobacter pylori. Definitivamente. Definitivamente. Así que, bueno, realmente para nosotros es una gran posibilidad. Para usted también es otra gran posibilidad. Ahora, lo más interesante en todo esto, doctor, si todo lo padecemos, de una u otra manera, tenemos que hacer algo, ¿no? Así es. Yo creo que tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, ya usted describió algunos síntomas, pero, bueno, vamos a las causas. Bueno, la causa, pues, principal en este caso es contaminación de los alimentos, ¿verdad? Bueno, hay unos síntomas bien comunes, que es la acidez estomacal. Sí. ¿Ok? La acidez. El ardor estomacal, ese ácido que sube por el esófago y que la gente anda queriendo calmar con melox y con tams, pastillas tams, ¿no? Porque sienten una, las tams. Y la otra, y el otro signo de infección del licobacter pylori bien común es el mal aliento. Eso es. ¿Ok? Mal aliento es el licobacter pylori. Mal aliento. Entonces, la causa es, esta bacteria se puede transmitir de persona a persona. Por ejemplo, a través de los besos. Ahí va la bacteria. ¿Verdad? El intercambio. Ya no hay que besar. El intercambio de bacterias de una persona a persona. Es cierto. Una persona con el licobacter pylori besa a otra persona y con la saliva le pasa el licobacter pylori. ¿Ok? Muy importante. Un padre le puede pasar a su niño. Fíjese. Hay padres. Hay padres que para que el niño coma, comen ellos primero y luego le dan al hijo. Pues sí, es la práctica, ¿no? ¿Sí o no? Comen. Ajá. Mira que rico. Hay vaso del licobacter pylori al pobre cipotillo. Pobre niño. Al pobre niño. A ellos se lo pasan el licobacter pylori. El uso, por ejemplo, del intercambio de cucharas. Que no se limpian bien. O que comen con la misma cuchara. ¿Estamos de acuerdo? Están tan enamorados que comen con la misma cuchara. Con la misma cuchara. O con la misma pajilla o el mismo popote. Se toman el jugo, ¿no? Pues se acuerda, doctor, que con la misma cuchara usted le daba también a la señora también, ¿no? Ah, pues sí, porque estaba muy enamorado, ¿no? Eh, comía él, y comía ella. El licobacter pylori, el intercambio. Sí, claro. De persona a persona. Usted puede contaminar a otra persona. Si tiene la bacteria, lo puede pasar a otra persona. Eh, usando las mismas cucharas, los mismos popotes, usando los mismos vasos, los mismos platos. ¿Estamos de acuerdo? O hay gente que cuando cocinan, prueban la comida y vuelven a meter la cuchara en los frijoles. Es una mala práctica. Una mala práctica. Prueban que ya está quedando bien y ahí contaminan el alimento que van a compartir con otras personas. Entonces, miren, pasar la infección del licobacter pylori de una persona a otra es muy fácil y muy común. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con el tema del intercambio de utensilios, vasos, cucharas, tenedores y todo con las personas. Muy bien, otro detalle bien importante es cuando ya hemos llegado a los extremos, doctor. Por ejemplo, ya cuando recuerde, ¿qué es lo que hace el licobacter pylori? Es dañar la mucosa protectora del estómago. Exactamente. Y ahí esto flama y la rompe. Por eso es que vienen las úlceras. Y el intestino delgado, ahí vienen las úlceras, justamente. Entonces, ¿cuáles enfermedades se relacionan al licobacter pylori? Bueno, gastritis, colitis, enterocolitis, diverticulitis, todo lo que termine en itis y esté en el tracto digestivo, téngalo por seguro 100% que es el licobacter pylori. Entonces, esas úlceras, pero lo más triste es que todos los cánceres del tracto digestivo están relacionados al licobacter pylori. Así es, todos los cánceres. Entonces, miren la importancia de esta bacteria. Bueno, no la importancia, se me ha dicho, tomar atención, ¿verdad? Bueno, sí, la relevancia que tiene. Eso es la palabra, la relevancia. El cuidar y mantener bajo control al licobacter pylori. Esta es la parte importante de este programa. Y hay un, podría decirse, hay un hito, doctor, que dice que esta bacteria no se puede curar. ¿Cómo está ese asunto? Bueno, lo que pasa es que se ha vuelto tan resistente a los tratamientos médicos y a los antibióticos que se utilizan, que son tres antibióticos que se utilizan por 14 días, que es el tratamiento médico que se conoce, que la mayoría de veces, aunque funcione, si la gente sigue con las mismas prácticas, vuelve, perdón, vuelve a infectarse. O sea, usted se puede infectar y reinfectarse con el licobacter pylori. De tal manera que se puede convertir en una infección crónica en la persona. Y eso es lo que hace muy, muy, eventualmente un cáncer. Exactamente. Una reinfección recurrente del licobacter pylori en una persona, lo puede llevar, por eso es que vemos que son tan comunes los cánceres del tracto digestivo. ¿Ok? Del, 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 del estómago, de los intestinos, cáncer de colon, es bien común, del esófago. ¿Ok? Entonces, nosotros, si queremos realmente evitar el cáncer del tracto digestivo, tenemos que combatir permanentemente el licobacter pylori. ¿Lleguemos a esa conclusión? Definitivamente tenemos que llegar a esa conclusión. Por un lado, y bueno, bajo la influencia que tenemos hoy, y que todo el mundo anda muy asustado, esa pandemia del COVID, yo le voy a decir a usted, ¿sabe una cosa? Si vemos las estadísticas, doctor, nos vamos a sorprender. ¿Cuánta gente ha muerto? No se ha dado cuenta que es por el licobacter pylori. Dice, un cáncer en el esófago, un cáncer aquí, un cáncer allá. Y yo le voy a decir, haga esa, esa investigación. Y usted se va a sorprender. Que el COVID no es nada, relativamente en relación a esa gran cantidad de personas que están muriendo y no se han dado cuenta. Por eso, la importancia de nuestro tema de hoy. Partamos de que un 80% o más de la población tiene la infección del licobacter pylori. ¿La tenemos? ¿Sintomático o asintomático? Que en cualquier momento se puede manifestar con una gastritis, una úlcera, enterocolitis, colitis, diverticulitis o un cáncer. Que se puede manifestar. Se manifiesto, sí. O lo mantiene a la persona con una anemia crónica. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y una debilidad y una fatiga permanente. Y hay gente que nos explica. ¿Por qué me siento tan enfermo? ¿Por qué yo todo el tiempo tengo muchos gases? ¿Por qué como y siento el abdomen que se infla? ¿Por qué tengo tanta acidez? ¿Por qué tengo tantas dificultades digestivas? ¿Por qué tengo náuseas y vómitos de vez en cuando? ¿O tengo cólicos y dolores? Entonces, ya le estamos dando la razón de las infecciones intestinales más comunes que pueden, digamos, hacer que otras infecciones también se manifiesten. Porque si usted tiene licobacter pylori y aparte de eso tiene parásitos o tiene otras infecciones virales, van a ser peores esas infecciones si usted tiene licobacter pylori. Porque va a ser un problema doble o triple. Y ahí viene la importancia, mis queridos hermanos, de poder nosotros resolver esto. Y hablamos de causas, y hablamos de signos. Y bueno, ahora vamos a ir al tratamiento. Hay muchos tratamientos. Vamos a ver la parte química, pero también hay buena noticia. Está la parte propiamente orgánica. Así que, bueno, vamos a... No nos despedimos, vamos al último segmento. Así que, síganos acompañando. La oxidación celular es el daño ocasionado por los radicales libres a los que está expuesto nuestro organismo todos los días. Debido a la contaminación ambiental, a los químicos en los alimentos y bebidas, el aire contaminado que respiramos, a las radiaciones electromagnéticas y por la misma producción de radicales libres y toxinas que el metabolismo celular produce a cada instante. Si controlamos estas cuatro causas y sus efectos negativos, podemos mejorar sustancialmente nuestra salud a nivel celular y en general. La naturaleza nos ofrece todos los elementos que necesitamos para gozar de una vida plena, llena de salud y energía. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Cuando usted usa los productos de Natura, tiene la seguridad de que está consumiendo los productos de la más alta calidad y efectividad en el mercado. Nuevamente, qué alegría podernos encontrar. Estamos aquí en el segmento último, el último segmento. Estamos hablando acerca del licobacter pylori, infecciones del sistema de todo el tracto digestivo. Pero hoy queremos ya en esta parte, hablamos de causas, signos, vemos cómo tratar todo esto y ahí es donde, ¿qué es lo que podemos hacer? Obviamente, vemos la importancia de cambiar una dieta. Por ahí vamos a comenzar. Pero también tenemos la parte, no es el pero, sino las buenas noticias, la parte buena. ¿Qué es la parte buena? Habrá, porque realmente, yo le voy a decir a usted, cuando usted habla con un médico, dice que es imposible eliminar el licuactor pylori. Vamos a ver si es imposible. Doctor, ¿hay esperanza? Sí, mire, tratamiento común, ¿verdad? Ahora, este, para el licobacter pylori en la medicina son los antibióticos. Sí. Hay un cóctel de tres antibióticos que le dan por 14 días a una persona. Pero, la alta resistencia a estos antibióticos. Me gusta eso. Y debido a que como el 80% de la población está infectado con la bacteria. Ahí está. Y que una vez que le tratan, no quiere decir que ya lo eliminaron, porque usted puede volverse a infectar. O queda la bacteria como adormecida o debilitada, pero no eliminada. Y cuando a usted se le baja el sistema inmuno, inmune, vuelve a florecer la infección. Y ahí está. El lujo de parasol no funcionó. Sí. Ahora, ¿qué hacen en el tratamiento? Le dan uno o meprasol o algunos bloqueadores de ácido. Prilosec. Ajá, el prilosec. Ok, por ejemplo. Fíjese lo interesante de esto. Cuando usted le da un bloqueador de la producción de ácido, lo que hace es cerrar las glándulas para que no saquen el ácido hacia el estómago. Pero ese ácido se va a la sangre. Es cierto. Y al irse a la sangre... Bueno, más intoxicación, ¿no? Se baja más la oxigenación, viene más anemia y favorece más la aparición de cáncer. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Porque la acidez trae la aparición mayor de cáncer en una persona. Ok. Por ahí aparece el linfoma de malta, que es un cáncer en el estómago, que está bien relacionado con el... El licobacter pylori. Con el licobacter pylori. Ok. Pero la acidez también hace que la persona se descalcifique porque pierde hueso. Ok. Y tiene retención de líquido y inflamación general. O sea que puede ser que le están tratando con antiácidos, este... Ranitidina, Semitidina, Prilosec o Meprazole, lo que sea. Para el problema de que usted tenía la probabilidad de producir una úlcera porque tiene licobacter pylori, pero termina usted con una inflamación general en su cuerpo, un debilitamiento y con un cáncer por el mismo antiácido que le están dando. Descalcificado. Y descalcificado o con osteoporosis. Osteoporosis normalmente. Osteoporosis al final. Ok. Entonces, en la medicina realmente no hay muchas opciones más que lo que le estoy mencionando. Ok. Pero en lo natural ahí viene la muy buena noticia. Ahí sí hay mucho. Nosotros, ¿qué podemos hacer allí? Bueno, limpiemos la mesa. Ahora sí. Podemos ¿Por dónde comenzamos? Dar un tratamiento para matar la bacteria todos los días. Darle de comer en la mañana en ayunas primero al helicobacter pylori antes de comer usted. ¿Qué le parece? El primero que come. Muy bien. Hay una combinación que mate helicobacter pylori y son dos minerales. Uno es el bismuto y el otro es la plata. La plata. Y cuando usted los combina es veneno puro para helicobacter pylori. Aquí tenemos la plata coloidal y el bismuto usted lo va a comprar y se llama pectobismol. El pectobismol. El pectobismol. Ese es bismuto. Usted toma dos cucharadas de plata coloidal en ayunas al no más levantarse y dos cucharadas de pectobismol. Pero también está el santín. Se toma usted dos cápsulas de santín junto con las dos cucharadas de pectobismol y las dos cucharadas de silver y bismuto. Y después de que se tome eso se tome unos cuantos tragos de agua para limpiar ¿verdad? Para el bismuto este que llegue ya le dio de comer al helicoactar pílores en ayunas. Ese tratamiento con bismuto lo hace por diez días. Después de los diez días continúa solamente con el santín con el silver. ¿Ok? Elimina el bismuto. Ajá. Completa usted el mes y al siguiente mes vuelve a repetir los primeros diez días con bismuto y estos dos. Yo le recomiendo que lo haga por lo menos tres meses seguidos para una erradicación de una colonia grande de helicoactar pílores de sustrato digestivo. ¿Cuáles son los cambios que va a notar usted? Se va a quitar las náuseas los dolores el ardor del estómago la gastritis si tenía algún sangrado va a empezar a sanarse esa úlcera. Así es. ¿Ok? Va a empezar a notar que ya no produce tantos gases y el estómago ya no se le pone tan inflamado después de comer y también la repetidera y si por allí anda con mal aliento también el mal aliento va a disminuir. Va a desaparecer. Va a ir desapareciendo. Entonces hágame caso. ¿Ok? Hágame caso. Porque el tratamiento natural que yo conozco y que de años por muchos años he venido practicando es este que le estoy recomendando. Muy. Adicionalmente a esto esto es en ayunas después de que usted hace eso en ayunas obviamente se tiene que preparar su jovial ¿estamos de acuerdo? Vamos a ponerle neurofocus también porque hay que fortalecer ¿qué? El sistema nervioso también. Recuerde usted que los intestinos son el segundo cerebro y neurofocus fue hecho para los cerebros y para el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Para los tres cerebros. Para los tres cerebros. Entonces se prepara su jovial con su neurofocus y tiene que ir por fuerza la pancreatina para mejorar la digestión y desinflamar su tracto digestivo. Entonces mire que tratamiento más sencillo. Nada complicado. Nada complicado. En ayunas dos cápsulas de Santin dos cucharadas de Silver Defense dos cucharadas de Pecto Bismol por diez días el Pecto Bismol. ¿Ok? Continúa los siguientes días del mes tomando el Santin y el Silver y repite el tema del Pecto Bismol al principio del siguiente mes por otros diez días. Háganlo ese tratamiento por tres meses seguidos pero todos los días después de este tratamiento contra el Icobacter pylori su jovial neurofocus y pancreatina cada vez que come dos cápsulas de pancreatina para mejorar su digestión y todos los días su Santin y su Silver Defense. Mucha agua y mucha agua lavar mejor sus alimentos las verduras principalmente los vegetales tener un vaso para usted una cuchara para usted un plato con nombre doctor con nombre ok besar de lejos ¿verdad? Los besos mándenlos por Whatsapp no anden repartiendo el Icobacter por todos lados bueno muy sencillo muy práctico pero algo bien bien importante mis queridos se nos recuerden la alimentación porque una de las consecuencias del Icobacter pylori ya vimos es la mala mala nutrición venimos con esas malas prácticas y bueno y aquí las incrementamos con otras malas prácticas y ahora tenemos un gran problema y de ahí las estadísticas de cada 10 personas 7 están infectadas con esta bacteria así que bueno doctor miren muy sencillo pero hay algo bien importante todavía doctor que me gustaría no sé si tenemos un tiempo hablemos un poquito de la candidiasis que es otro elemento si normalmente es muy importante recordar que normalmente cuando hay una infección del Icobacter pylori también va a haber infección de hongos y de otras bacterias otras bacterias en el tracto digestivo así es y una de esas la candidiasis una de esas es que casi siempre que hay el Icobacter pylori está el bendito hongo de la candidiasis también presente causándole estragos ¿por qué? porque lo que sucede es que el Icobacter pylori le prepara el ambiente el terreno a la candidiasis así es ok como este se encarga de debilitar el sistema inmune el sistema inmune debilitado es entonces ambiente ideal para que se desarrolle la candidiasis que es un hongo que también causa signos y síntomas similares al Icobacter pylori entonces cada vez que vamos a tratar el Icobacter pylori también trataremos la candidiasis o sea se va todo por uno vamos entonces pero allí tenemos que hacer agregar dos productos más muy bien número uno es el All Cleanser dos cápsulas antes de dormir todas las noches y dos cápsulas de Lisiacti que también quitan la inflamación y fortalecen el sistema inmunológico ve usted que interesante la plata coloidal mata el Icobacter pylori pero también mata candidiasis estamos de acuerdo si el Santin eleva el sistema inmune hay dos productos aquí para elevar el sistema inmunológico Santin y el Icacti y para barrer limpiar y llevarse una cantidad tremenda no solamente de bacterias sino que de hongos tenemos el All Cleanser y porque recuerde que es una levadura si hay que lavarla hay que limpiarla y para eso hay que tener también una dieta que no sea inflamatoria y que tenga fibras y no utilizar por ejemplo ni lácteos ni exceso de gluten muy importante exceso de gluten no ni el whey protein ni estas este como se dice cosas que tengan lactosa la lactosa la leche definitivamente todo lo que tenga que ver con leche no hay que utilizar es que sea las prácticas nuestras la leche el queso las cremas la mantequilla por eso es que tenemos el Icobacter pylori por eso no viene la candidiasis pero lo más importante realmente porque el jovial quiero hacer esta nota si usted se mantiene recuerde que todo tiene que ver con el sistema inmune si un sistema inmune debilitado que sucede ahí automáticamente tenemos toda la proliferación de tantos hongos bacterias que de una u otra manera ahí están pero que nuestro sistema inmune lo tiene controlado estas bacterias y estos hongos son como cepas que hay un ambiente favorable se reproducen y se multiplican lo que hay que hacer es a través de los tratamientos naturales mantener esas cepas de bacterias y de hongos disminuidas en la mínima expresión no quiere decir que las vamos a eliminar 100% porque lo que si vamos a hacer es que al utilizar por ejemplo los probióticos que van en el jovial y los probióticos que van en el neurofocos vamos a elevar las cepas de bacterias saludables para que ellas mismas se encarguen de mantener a las cepas de bacterias malas infecciosas en la mínima expresión tiene que haber un balance tiene que haber más bacterias amigables y menos bacterias no amigables ok pero cuando esa proporción se cambia y las bacterias no amigables se aumentan las amigables disminuyen entonces por eso es que tenemos que utilizar siempre los probióticos definitivamente los probióticos que van en el jovial y en neurofocos si nosotros nos mantenemos bajo antibióticos que es lo que hacemos multiplicamos ahí hay un problema la persona que utiliza antibióticos permanentemente por sus infecciones bacterianas bacterianas en el sistema digestivo el problema es que mata las bacterias buenas y se eleva la producción de bacterias malas entonces los antibióticos hay que utilizarlos digamos este de vez en cuando cuando es necesario y por muy poco tiempo y después de que se utilice antibióticos usted tiene que usar probióticos y tiene que fortalecer su sistema inmune pero si usted solamente porque le da una gripe o cualquier cosa o se siente mal está tomando antibióticos permanentemente usted está haciendo un daño muy grave y muchas veces irreversible a su sistema inmunológico definitivamente va a ser irreversible porque ahí van a aparecer muchas muchas muchos hongos muchas bacterias ahora doctor tomando en cuenta que ya tenemos aquí un paquete para estas infecciones candidiasis helicobacter pylori ahora me gustaría ya vimos causas vimos también de donde proviene todo esto pero hay algo bien importante en nuestra vida en nuestra vida diaria que hoy tenemos nuestro estilo de vida que no le llamamos muy importante adicionar adicionar en esta información que hay que evitar el estrés ¿por qué? porque una persona estresada es una persona que se le desarrolla más el helicobacter pylori y también la candidiasis una persona deshidratada que no toma suficiente agua la bacteria se desarrolla más en su tracto digestivo por eso es que usted ve que cuando una persona tiene diarrea se deshidrata se pone más grave ¿ok? entonces lo primero que hay que hacer parte del tratamiento es hidratarlo con suero con mucha agua con mucho líquido para que logre hidratarse controlar el estrés es importantísimo porque una persona que está permanentemente con ansiedad y con estrés por eso es que le damos el neurofocus para quitar el estrés y la ansiedad también una persona que está permanente estresada puede desarrollar úlceras intestinales y gástricas en muy poco tiempo y tener sangrados ¿ok? porque al estar estresado esas bacterias se reproducen bueno doctor que gran bendición creo que hemos cumplido con darle una información tan sencilla básica a cada uno de ustedes y bueno ya tienen la respuesta así que usted decide recuerden nosotros informamos nosotros los educamos y usted toma decisiones doctor gracias realmente por acompañarnos fue una gran alegría y un gran gozo poder compartir estos principios muchas gracias y que Dios los bendiga para desarrollarlos usamos solo ingredientes certificados y probados clínicamente combinados en fórmulas sinérgicas para lograr un efecto seguro en nuestro cuerpo nuestros productos se manufacturan bajo las normas más estrictas de control de calidad utilizando la tecnología más avanzada y bajo procesos patentados que aseguran la absorción a nivel celular por lo que podemos garantizarlos al 100% la línea de productos de Natura está organizada en plataformas básicas para mejorar la salud a nivel celular con nuestros productos usted desintoxica nutre activa y combate la oxidación de sus células además puede mejorar las funciones metabólicas de los diversos sistemas de su cuerpo y mantenerse joven y saludable y saludable y saludable